Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada Recordaros como siempre que ya tenemos canales de Telegram y de Whatsapp al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube por lo largo de todo este tiempo, tenéis promociones todo tipo de tarjetar de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión, viaje, regalo, descuentos si alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de AliExpress y es que tenemos esta fantástica pulsera Xiaomi inteligente MyBank 8 por tan solo 29,69 un precio realmente muy bueno en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace os va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto resto, características y especificaciones muchas y buenas valoraciones ¿cómo podemos comprarle por ese precio tan bueno? pues muy fácil, hacéis clic en el enlace en la descripción del vídeo y ahora hasta aquí le daremos donde pone comprarlo añadir la cesta, lo añadiremos al carrito introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña dirección de envío, datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre en nada con nuevos chollos y ofertas adiós 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 adiós